Estérico No tut no ¡Yo te llego! ¡Puy poquito a poquito! Estérico CántPDEs, los misterios ¡Pan�, no, no! Yo te llego ¡Puy poquito a poquito! Porque nadie baila Como tu y yo Porque me encanta Como tú y yo Porque nadie aguanta Como tú y yo ¡Poquo, poquito a poquito! Quiero, quiero Que tu cada uno de mis kilos Alé libertad me al toplan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!